¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ángela. Y yo, Juanita. Y les damos la bienvenida a otra emisión de Fantasías Nestlé. La mejor forma de hacer sonreír a tu familia con la leche condensada a la lechera y crema de leche Nestlé. Para hoy tenemos una receta perfecta para la época. Pechuga de pavo con salsa de coco. Precalentamos el horno a 350 grados. Mientras tanto yo voy a mezclar mantequilla, vino, sal y pimienta para sazonar la pechuga. Yo te ayudo con la salsa. Calentamos el agua de coco en un recipiente con media taza de agua. Al hervir añadimos coco, crema de leche Nestlé, leche condensada a la lechera, sal y pimienta. Y una cucharada de fécula de maíz disuelta en agua. Después hay que retirar la mezcla del fuego, licuarla y colarla como lo está haciendo Juanita. Agregamos las nueces y cocinamos 3 minutos más. Ahora sí sacamos la pechuga del horno, que se ve y huele espectacular. La servimos y la acompañamos con la salsa. Juanita, ¿qué te parece si después te hacemos una natilla de arequipa a la lechera con una salsa de frutos rojos? Me parece delicioso. Primero colocamos una lata de leche condensada a la lechera en la olla a presión. Cubrimos con agua y la dejamos pitando. Después de media hora sacamos la lata y la dejamos enfriar. Mientras se enfría, disolvemos la fécula de maíz en la mitad de la leche clean y la otra mitad la mezclamos con el arequipe y la canela. Y cuando hierva, agregamos la fécula, la crema de leche en Nestlé Light y revolvemos 15 minutos. Cuando ya estén, servimos en los moldes y a la nevera. El almíbar se prepara mezclando los ingredientes durante 15 minutos a fuego lento. Esto quedó delicioso. La natilla ya está lista. Solo desmoldamos y cubrimos con el almíbar. Esperamos que nos vuelvan a acompañar en otra emisión de Fantasía Nestlé, la forma deliciosa de hacer sonreír a tu familia, con la leche condensada a la lechera y la crema de leche Nestlé.